El sacramento del altar, y la Virgen concebida, sin pecado original. Y la Virgen concebida, sin pecado original. De rodillas. Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar, y la Virgen concebida, sin pecado original. Y la Virgen concebida, sin pecado original. Un saludo para todos quienes estamos presentes, y quienes se unen desde cada rincón del mundo entero. Hoy nos unimos a esta invitación que Mater Fátima nos hace, para este sitio de Jericó permanente, en este segundo día. Iniciemos pues, de rodillas, diciendo por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea el Señor, en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto, que de amor por ti muriera? Cierra tus ojos en este preciso instante, invoquemos la fuerza del Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, ven tercera persona de la Santísima Trinidad. Toma el control de nuestras vidas, de nuestros deseos, de nuestras ilusiones. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, llénanos con tu fuerza. Ven Espíritu Santo, desciende sobre nuestras familias, sobre nuestros hermanos enfermos, sobre los jóvenes que están atravesando por momentos de tristeza, los momentos de desesperación. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Y te amará tanto, que de amor por ti muriera. Iniciemos pidiendo a Dios nos ayude a derrumbar los muros de los vicios que tanto afectan nuestra vida y nuestra salvación. primer muro, nos ubicamos como criaturas de Dios, los vicios y virtudes se descritos, se basan en revelaciones de nuestro Señor a Santa Hildelgarda. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. El amor mundano con el amor divino. Dar culto a lo contrario a ti con el verdadero culto y amor a ti. La vanidad de hacer la propia voluntad con la de hacer tu voluntad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Ofrecimiento. Padre Celestial, yo, unido a todos los que participamos en este sitio de Jericó, te agradezco que seas un Padre generoso y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, por su Santísima Llagas y su preciosísima sangre, por intercesión de la Santísima Virgen María, de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el Ángel Protector de nuestra Nación Colombia, de mi Ángel Custodio y todos los Ángeles, de San José, Castísimo Esposo de la Virgen María, los Santos y de las Ánimas del Purgatorio, te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí, en los míos, en Colombia y en el mundo. Te ruego que durante y después de estas oraciones me des la gracia de ver lo que me quieres mostrar y escuchar lo que me quieres decir a través de ellas, y que quienes estamos rezando este sitio de Jericó y nuestras familias, así como los medios de comunicación que estamos usando, sean sellados con la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Salvador y protegidos de todo mal y distracción. Todos decimos en voz alta, ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Las personas que tienen la guía la pueden leer, la pueden leer la siguiente oración al unísono. Acto de Contricción. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios, en reparación de mis pecados. Confío en que por Tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en Tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Amén. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Oración por las ánimas del purgatorio. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de Tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos de mi propia casa y en toda mi familia. Amén. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, la dureza de corazón y la falta de perdón con la misericordia de Jesús, el egoísmo con la auténtica generosidad, la injusticia con la justicia, la soberbia con la humildad y concédenos perseverar con Tu gracia. Amén. Salmo 50, miserere. Oh Dios, ten compasión de mí. Misericordia, Dios mío, por Tu bondad, por Tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra Ti, contra Ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado Tu vista, borra de mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de Tu rostro, no me quites Tu santo espíritu, devuélveme la alegría de Tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados Tus caminos, los pecadores volverán a Ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua Tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará Tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias. Señor, por Tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos, sobre Tu altar se inmolarán novillos. Petición de perdón. Santísima Trinidad, siento dolor por mí, por los hombres y mujeres de mi familia y mi linaje, de mi país Colombia y del mundo, que habiendo sido redimidos por Ti, te han olvidado. Humildemente te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó, por los de Colombia y los del mundo entero. Por no amarte, Señor, sobre todas las cosas y por callar, apoyar y no actuar cuando se te ofende, a Ti o a lo tuyo. Por haber caído en creencias contrarias a Ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos das y por renegar de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma. Perdón, Señor, perdón. Por no predicar el Evangelio, el bautismo, el arrepentimiento, la confesión y el perdón de los pecados, no buscar que todos seamos Tus discípulos y no reconocer que sólo Tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Ti. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos tomado Tu nombre en vano, por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamado ni cumplir nuestro deber de Estado. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos asistido a misa en domingo y días de precepto, por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente, por las ofensas a la Virgen María y a otros lugares, a otras personas, lugares o cosas santas, por paganizar fiestas cristianas y celebrar fiestas paganas como el Halloween y por no cumplir los mandamientos de la Iglesia. Perdón, Señor, perdón. Por todas las veces que no practicamos las obras de misericordia espirituales y corporales y por las veces que no hemos amado ni respetado a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a nuestro prójimo. Perdón, Señor, perdón. Por no defender siempre la fe católica, la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la pureza, la libertad y la paz según tu voluntad. Por las veces que hemos descuidado a nuestra familia, cuerpo, salud y alma o que hemos consentido vicios y por las veces que hemos inducido a otros a pecar o hemos sido motivo de escándalo y por vestir indecentemente sobre todo en tus templos. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos permitido actos y pensamientos impuros. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos robado, hemos desperdiciado tiempo, dinero, alimento y palabras y hemos codiciado bienes ajenos. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos mentido, engañado, no hemos defendido la verdad y hemos dado falso testimonio. Perdón, Señor, perdón. Y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende para que lo reconozcamos como pecado, lo confesemos y lo reparemos en especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Por todo esto, perdón, Señor, perdón. Nos acogemos a tu infinita misericordia suplicándote que nos recibas como al hijo pródigo que arrepentido retorna a su Padre. Envíanos tu Espíritu Santo y llénanos de tu amor para darlo a los demás y para que no te ofendamos más. Amén. Nos vamos a hincar, por favor, nos vamos a arrodillar. Todos de rodillas. Oraciones de reparación dadas en Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y el inmaculado corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, Dios mío, yo os amo en el santísimo sacramento. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oremos Santísima Trinidad En tu divina voluntad Por el tormento que le causó A nuestro Señor Jesucristo La llaga de su mano derecha Te pido con fe y confianza Por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo Místico Y Esposa de Jesucristo Por mi familia, mi nación Y el mundo entero Especialmente por quienes estamos rezando Este sitio de Jericó Primer misterio Del Santo Rosario La oración en el huerto De nuestro Señor Jesucristo Primer misterio La oración En el huerto de los olivos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Santísima Madre de Jesucristo Y Madre nuestra Salva nuestra patria Y conserva nuestra fe Nuestra fe Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libra del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las mal necesitadas Y a las mal necesitadas Amén Tercer muro Pedimos ayuda a Dios Y preparamos nuestro espíritu Te ruego Padre Celestial Que derrumbes en mí Y en todas las personas Estos vicios Con las virtudes Que los anulan El deseo mundano Con el desapego del mundo Desobedecerte con la obediencia A tu palabra La inconstancia Con el deseo constante De ir al cielo El olvido de Dios Y la preocupación Por las cosas terrenales Con la búsqueda de Dios Y la santidad Y concédenos Perseverar con tu gracia Amén Amén Ven y creator Espíritus Ven Espíritu Creador Visita las almas De tus fieles Y llena con tu divina gracia Los corazones Que tú creaste Tú a quien llamamos Paráclito Donde Dios Altísimo Fuente de vida Fuego Caridad Y espiritual Unición Tú derramas Sobre nosotros Tus siete dones Tu dedo De la diestra Del Padre Tu fiel promesa Del Padre Que inspira Nuestras palabras Ilumina nuestros sentidos Infunde tu amor En nuestros corazones Y con tu perfecto Auxilio Fortalece La debilidad De nuestro cuerpo Aleja de nosotros Al enemigo Y danos pronto La paz Sé tú nuestro director Y nuestro guía Para que Evitemos todo mal Por ti Conozcamos al Padre Y también al Hijo Y creamos en ti Espíritu Gloria a Dios Padre Y al Hijo Encarnado Que resucitó De entre los muertos Y al Espíritu Consolador Por los siglos De los siglos Amén Oremos Santísima Trinidad En tu divina voluntad Por el tormento Que le causó A nuestro Señor Jesucristo La llaga De su mano izquierda Te pido Con fe Y confianza Por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo Místico Y esposa De Jesucristo Por mi familia Mi nación Y el mundo entero Especialmente Por quienes Estamos rezando Este sitio De Jericó Segundo misterio De dolor La flagelación De Jesús Atado A una columna Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor El Señor Es contigo Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo Y Madre nuestra Salva nuestra patria Salva nuestra patria Colombia Y conserva nuestra fe Oh Jesús Mío Perdóname Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De vuestra infinita Y divina misericordia Amén Ofrecimiento A la Santísima Virgen María Santísima Virgen María Reina y Madre De las familias Intercesora Medianera Y abogada Nuestra Te ofrecemos Este sitio De Jericó Y Rosario Y te pedimos Que nos acompañes A orar En unión Con el ángel Protector De nuestra nación Y toda la corte Celestial En reparación De los pecados Sacrilegios Y nuestras ofensas Las de este pueblo Y del mundo Contra El sagrado corazón De Jesús Y tu inmaculado corazón Por la conversión Y salvación De todas las almas Y por el aumento De la fe católica La paz La vida El matrimonio Y la familia En la virtud de Dios Por el Papa Los sacerdotes Y todos Los que defienden Y promueven Los valores Católicos Madre Tú eres Nuestra esperanza Y en ti Confiamos Enséñanos A orar Con un corazón Humilde A vivir Con alegría En unidad Y amor Para recuperar La verdad La justicia Y la paz Y dar Un verdadero Testimonio De ser hijos Tuyos Amén Oración San José San José Del Papa León XIII A ti Bienaventurado San José Acudimos En nuestra Tribulación Y después De implorar El auxilio De tu Santísima Esposa Solicitamos También Confiadamente Tu patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Te tuvo unido Y por el paterno Amor Con que Abrazaste Al niño Jesús Humildemente Te suplicamos Que vuelvas Benigno Tus ojos A la herencia Que con su sangre Adquirió Jesucristo Y con tu poder Y auxilio Socorras Nuestras Necesidades Protege Oh providentísimo Custodio De la divina Familia La escogida Descendencia De Jesucristo Aparta De nosotros Padre Amantísimo Toda mancha De error Y corrupción Asístenos Propicio Desde el cielo Fortísimo Libertador Nuestro En esta lucha Contra el poder De las tinieblas Y como en otro Tiempo Libraste Al niño Jesús De inminentes Peligros De la vida Así Ahora Defiende A la iglesia Santa De Dios De las acechanzas De sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno De nosotros Protégenos Con tu perpetuo Patrocinio Para que Ejemplo tuyo Y sostenidos Por tu auxilio Podamos Santamente Vivir Piadosamente Morir Y alcanzar La eterna Bienaventuranza En el cielo Amén Oración Al ángel Custodio Oh santo Ángel Custodio Mío Cuida Cuida De mi alma Y mi cuerpo Ilumina Mi mente Para que Pueda Conocer Mejor El Señor Mi Dios Y mi amado De todo Con todo Con el corazón Vigilame Vigilame Cuando rezo Para que No se da Las distracciones De la vida Sosténme Con los consejos Para vivir Como un buen Cristiano Y ayúdame A hacer buenas Obras Con generosidad Defiéndeme En los Engaños Del maligno Y socorrerme Durante las tentaciones Para que pueda Vencer En la lucha Contra el mal Amén Ángel del Señor Que eres mi custodio Puesto con la Divina Providencia Me encomiendo Y a ti Ilumíname Guárdame Rígeme Y gobierna Gobiérname En este día Y siempre Amén Oremos Santísima Trinidad En tu divina Voluntad Por el tormento Que le causó A nuestro Señor Jesucristo La llaga De su pie derecho Te pido Con fe Y confianza Por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo místico Y esposa De Jesucristo Por mi familia Mi nación Y el mundo entero Especialmente Por quienes Estamos rezando Este sitio De Jericó El tercer misterio Doloroso La coronación De espinas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Benditos el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Madre de Dios Madre de Dios Pecadores El Señor es contigo Bendita tú eres Nosotros pecadores Ahora y en la hora Todas las mujeres Benditos el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Benditos el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Benditos el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo Y Madre nuestra Salva a nuestra patria Colombia Y conserva Nuestra fe Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De nuestra divina Y misericordia Amén Cuarto muro Nos protegemos Y nos sellamos Te ruego Padre celestial Que derrumbes en mí Y en todas las personas Estos vicios Con las virtudes Que los anulan La cólera O ira Con la paciencia La frivolidad Con el interés Por los demás La discordia Que separa Con la concordia Que nos une El deseo De discusión Con la práctica De la paz Y concédenos Perseverar Con tu gracia Amén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Oración a la preciosa Sangre de Jesucristo Santísima Trinidad Por intercesión Del Inmaculado Corazón de María Te suplico Que a toda mi familia A tus hijos De esta nación Colombia A los del mundo entero Y especialmente A los que estamos rezando Este sitio de Jericó Nos selles Con la preciosísima Sangre de Jesús Y seamos protegidos De toda acción Del maligno Celies nuestro corazón Alma Mente Y fuerzas Para amarte Sobre todo lo que existe Y no entre en nosotros Algo contrario a ti Celies nuestro cuerpo Para que tengamos salud Y aborrezcamos el pecado Celies nuestros ojos Para que veamos Con tu mirada Y no solamente De manera humana Celies nuestros oídos Para que solo escuchen Tu voz Y así te sigamos Celies nuestra boca Para que nuestras palabras Sean de bendición Y no de maldición Celies nuestro trabajo Nuestros bienes Y nuestras manos Para que sirvan En tu obra Nuestro bienestar Y el beneficio De las almas Celies nuestros pies Para que nos conduzcan Para que nos conduzcan a ti Y no nos desviemos De tu camino Celies nuestro pasado Para que toda herida Que nos esté haciendo daño Quede sanada Celies nuestro presente Para hacer todo por ti En ti Contigo Y para ti Celies nuestro futuro Para que nuestros planes Sean los tuyos Celies nuestra vocación Y nuestras intenciones Para que sean rectas Y podamos servirte Con humildad Con todo nuestro ser Y según tu voluntad Amén Preciosa sangre de Cristo Protégenos y líbranos Del mal Preciosa sangre de Cristo Protégenos y líbranos Del mal Preciosa sangre de Cristo Protégenos y líbranos Del mal Oremos Santísima Trinidad En tu divina voluntad Por el tormento Que le causó A nuestro Señor Jesucristo La llaga De su pie izquierdo Te pido Con fe y confianza Por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo místico Y esposa de Jesucristo Por mi familia Mi nación Y el mundo entero Especialmente Por quienes estamos rezando Este sitio De Jerico Cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz a cuestas Camino del Calvario Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo Y madre nuestra Salva a nuestra patria En Colombia Y conserva nuestra fe Oh Jesús mío Perdónanos Líbranos del fuego Y del infierno Lleva al cielo A todas las almas Ayuda especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Quinto muro Cubiertos con la gracia De Dios avanzamos Te ruego Padre Celestial Que derrumbes en mí Y en todas las personas Estos vicios Con las virtudes Que los anulan La vanagloria Y la presunción Con el temor de Dios Y la sencillez Los excesos Con el dominio personal El falso respeto humano Con la valentía Para defenderte a ti Y tus cosas La vanagloria La diversión terrenal Con el deseo De la eternidad Con Dios Y concédenos Perseverar Con tu gracia Amén Todos de pie Renuncia A actos De otros En contra de Dios Y nuestra fe En tu divina voluntad Señor Jesús En tu santo nombre Por tus santísimas llagas Tu preciosísima sangre Y resurrección Por intercesión De la santísima Virgen María De San Miguel Arcángel De San Miguel Arcángel Mi ángel custodio Y todos los ángeles De San José custodio Y protector De la sagrada familia Y de la iglesia Y de todos los santos De Dios Hoy en el eterno presente De nuestro Señor Jesucristo Rey y Señor mío Sosteniéndome Por la gracia Y protección Que me confiere Mi bautismo Y apoyándome En la santa palabra De Dios Y mi sacerdocio Renuncio Y rechazo En mí Y en cada uno De sus Nombres Cada uno Menciona su nombre Dice su nombre Y apellido Te suplico Que canse Y en mi linaje Esposo Nombra su esposo Su esposa En mis hijos Piensa en sus hijos E hijas Y en mi linaje Nuestros apellidos Y te suplico Que canceles Anules Arrojes Rompes Y quemes Con el fuego Del Espíritu Santo Cualquier tipo De consagración Maldición O daño Que el maligno Por medio De nuestros Superiores Gobernantes U otras personas Hayan lanzado Y pretendan Lanzar En nuestro país O en cualquier Parte del mundo Contra los Soberanía De Dios Todopoderoso Contra mí Y mi familia Y pido Humildemente Que mi familia Y yo Y todos Tus hijos De este país Colombia Y del mundo Seamos Seamos sellados Y protegidos Con la preciosa Sangre De nuestro Señor Jesucristo De las acciones Contrarias A la ley De Dios Realizadas Por nuestros Superiores Gobernantes O cualquier Otra persona O que El mal No avance Y que el mal No avance Sino que sea Echado fuera De nuestro País Y de nuestro Mundo Amén Oremos Santísima Trinidad En tu divina Voluntad Por la Llaga Del costado De nuestro Señor Jesucristo Te pido Con fe Y confianza Por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo Místico Y esposa De Jesucristo Por mi Familia Mi Nación Y el Mundo Entero Especialmente Por quienes Estamos Rezando Este Sitio De Jericó El quinto Misterio La crucifixión Y muerte De Jesús Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga Nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro Pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del mal Amén Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Amén Amén Te salve María Llena De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te salve María Llena De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te salve María Llena De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú Eres Entre todas Las Mujeres Y bendito Es el fruto De tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te salve María Llena Eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y bendito Es el fruto De tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te salve María Llena Eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y bendito Es el fruto De tu Vientre Jesús Santa María Madre De Madre Madre De De Amén Dios Te salve María Llena De 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 bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra. Salva a nuestra patria, Colombia, y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Sexto muro, conscientes de contar con la ayuda de Dios, entramos en batalla. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. La asedia o pereza espiritual con la fortaleza. Caer en pecado capital con la imitación de María en la práctica de las virtudes. Inducir a pecar con el deseo de salvar almas. Las adicciones y la práctica de hábitos dañinos con la práctica de la oración, el sacrificio y el ayuno. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Todos de pie. Acto de renuncia personal. Santísima Trinidad, unidos a la corte celestial y por el poder infinito del santo nombre de Jesús y por su santa diagas y su preciosísima sangre, por intercesión del Inmaculado Corazón de María y de San José. Renuncio y rechazo todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas, incluyéndome a mí mismo, a otras personas o criaturas y a las vanidades de este mundo. Tomar tu nombre en vano y no santificar tus fiestas. No agradecerte, desobedecerte, renegar de ti, de tu ley, de tu iglesia y tu voluntad. Olvidarme de ti y no darte el lugar que mereces. Denuncio, renuncio y rechazo a Satanás, sus ángeles caídos, sus pompas, artimañas y sus seducciones, sus mentiras y promesas y todo acto contra Dios Todopoderoso, contra la Sagrada Eucaristía, la Palabra de Dios, la Santísima Virgen María y contra los ángeles y los santos, la Iglesia Católica, su jerarquía, lugares y objetos santos. Renuncio y rechazo, la presunción de salvación sin dejar de pecar y sin esfuerzo, la negación de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, la envidia a la gracia del prójimo y la desesperanza en la misericordia de Dios aún en peligro de muerte, los siete pecados capitales, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza y los que se derivan de ellos. Renuncio y rechazo, no honrar a mis padres, a mi cónyuge, hijos ni al prójimo, no perdonar, rechazar a las personas, odiar y toda forma de violencia, robar, mentir y dar falso testimonio, codiciar y apegarme a personas, dinero, animales o cosas, soborno, fraude, despojo o enriquecimiento ilícito, hipocresía, prepotencia y egolatría, el miedo, la desconfianza, la cobardía, la vanagloria, la tristeza, la inferioridad y los complejos, el egoísmo, la indiferencia, la injusticia, toda discriminación, opresión, el favoritismo, la inconstancia, el amor y deseo mundano a la riqueza, honor y belleza, la discordia y el despilfarro, no ayudar a tu iglesia y aplazar mis deberes. Señor Jesús, te pido que cortes, destruyas y anulas y quemes en el fuego del Espíritu Santo los medios y circunstancias a través de los cuales fueron hechos los daños antes mencionados por mí y los míos, en mí y en los míos y todas las consecuencias que yo, mi familia y antepasados hayamos provocado, recibido de las malas acciones mencionadas anteriormente. Y le pido a San Miguel Arcángel, los envías a los pies de tu cruz, donde venciste al mal y nos salvaste. Amén. Amén. Profesión de fe, querido de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, adhesió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Con estas renuncias y mi profesión de fe, renuevo las promesas de mi bautismo, y siendo consciente de mi compromiso, me vuelvo a Jesucristo y lo proclamo una vez más y para siempre como mi Salvador, y pongo toda mi confianza en su gracia y su amor para seguirle y obedecerle a Él como mi Señor. Amén. Oración de intercesión para que Dios nos libre de todo mal. Oh Señor Jesús, ya que dijiste, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Confiados te pedimos, Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, guiados por el Espíritu Santo y por la Santísima Virgen María y toda la Corte Celestial, que nuestra familia, Colombia y el mundo entero y los que estamos rezando este sitio ejércico, seamos librados del maligno y todas sus huestes. Del odio, ira, falta de perdón, orgullo, pereza, avaricia, injusticia, celos y envidia, de la falta de control y dominio de sí, temor, inconsciencia, irrealidad, obsesiones, ansiedad, angustia, desesperación, confusión, tristeza, depresión, deseos de muerte y suicidio, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de accidentes, enfermedades, viudez, orfandad, esterilidad y soltería por causas malignas, de abandono, secuestro, esclavitud, desaparición, guerras y herencias negativas de nuestros antepasados, de la infelicidad, traición, humillación, rechazo, amargura, la suciedad, miseria, desorden y de la dependencia de otros para ser feliz, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de la lujuria, mal uso de la sexualidad, ideología de género, vicios y no respetar la dignidad humana, del aborto, eutanasia, eugenesia y trashumanismo, los traumas durante el embarazo y la infancia, de la división de la familia y la sociedad y de toda mala amistad, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de las insidias del maligno, maleficios, hechizos, brujerías, consagraciones al mal y en cualquier mal oculto, de la invocación y evocación a espíritus cósmicos, espías, vigilantes, a seres espirituales nombrados maestros de sabiduría, de creer en la reencarnación, las regresiones, el esoterismo, la metafísica oculta, falsas visiones y visionarios, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Espíritu Santo, ven y toma posesión de mí y de mi familia y todo el mundo, inflama nuestro espíritu para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos. Toma posesión de nuestro cuerpo, mente, alma y sentimientos para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestro tiempo, trabajo y bienes para que te sirvan a ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestra familia, nuestro apostolado y todos los aspectos de nuestra vida para que se cumpla en nosotros tu voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Oremos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la corona de espinas, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Oremos por el Papa, para que guíe a la Iglesia conforme a la voluntad de Dios y para ganar las indulgencias de estas oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la aliente llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Amén. Séptimo muro. Agradecemos a Dios por su ayuda. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. Amén, la ceguera y aspereza espiritual con la gratitud hacia ti por todo lo que nos das. El dudar de ti con el gozo de creer en ti. La falsedad o hipocresía con la verdad. La obstinación por el pecado con el temor a ofenderte y el arrepentimiento. Concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Oremos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su rostro, en la llaga de su hombro y en su espalda. Te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo, místico y esposa de Jesucristo. Por mi familia, mi nación y el mundo entero. Especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó con fe y confianza. Letanías lauretanas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros todos. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Octavo Muro Entregamos nuestras oraciones a Dios buscando un cambio de vida Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, la desesperación, el temor y la tristeza con la esperanza en ti, la infidelidad con la felicidad de sabernos escuchados, protegidos, llamados por ti, y concédenos perseverar en ellas con tu gracia. Amén. Amén. Te pedimos que el enemigo no pueda dañarnos, que todo dolor, todo mal o venganza de él queden fuera de nosotros y los envíes a los pies de la cruz de nuestro Señor Salvador. Amén. Amén. Concusión del Rosario. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, decimos todos perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, todos escúchanos, Señor. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. B Administration. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. 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 Santísima Virgen María, te consagramos nuestra familia y te agradecemos a ti y a todos los arcángeles. San Miguel, Gabriel y Rafael, al ángel protector de nuestra nación, a nuestro ángel custodio y a todos los ángeles, a San José Castísimo Esposo de la Virgen María, a los santos y a las ánimas del purgatorio, por interceder por nosotros durante esta oración y pedimos que el amor del Espíritu Santo llene todo vacío en nuestros corazones. Amén. Consagración a la Virgen María, al unísono decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Bendito, alabado y adorado sea el Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Todos de rodillas, recibamos esta bendición. Con mucha fe, llevamos esta bendición a cada una de nuestras familias en la distancia. Amén. Señor, que de amor te sea el Señor. Amén. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Mañana los esperamos en nuestro tercer día de este sitio de Jericó. Gracias.